Hoy no es un buen día, me levanté del izquierdo Deseando no despertar, nunca ya amanecer muerto Enterrando mis lamentos, hay ceniza en cenicero Y solo por ser sincero ya no sé qué es lo que quiero De este mundo humano yo me siento tan distante Y tanto que no entiendo me parece preocupante No sé si pertenezco porque hoy me siento hueco La cajea de resonancia es la que está surtiendo efecto Cárente de afecto, solo me encanta el exceso A vos no voy a respetarte, no puedo hacer ni eso Mis guerras retráctiles y las llamas invisibles Combinan con mis alas pero yo no sé si sirven Es lo único que pido poder llegar a saber Porque puta estoy enfermo y los doctores van a ver Soy un viajante ausente ni mal dejado a su suerte Quiero encontrar su manada o es que ya no queda nada Es que estoy depresivo es que yo siento demasiado Porque mi sueño anhelado es ploma en la mitad del cráneo Estoy haciendo música que nadie ve a escuchar Doy a luz la línea muerta, me torturan sin parar Es que estoy depresivo es que yo siento demasiado Porque mi sueño anhelado es ploma en la mitad del cráneo Estoy haciendo música que nadie ve a escuchar Doy a luz la línea muerta, me torturan sin parar Estoy representando a las líneas nocivas A las líneas no vivas con funciones psicoactivas Soy el ser en el umbral, soy un felino en multar Y en la cima en la locura comienza el ceremonial Es que nada me importa, únicamente trascender Y como todos los artistas aquí me estoy haciendo vear Pero sinceramente no hay puta oportunidad Apoyo lo que más me falta es que hasta tengo de más Todos enfrascados en muy bien puta basura Yo solo concentrado en regalarles escritura Votenla, tirenla, si quieren ata, cáguenla Caigo en la, allá na, mañana otro día será Hoy no es un buen día, estoy grabando hasta sentado Hoy no es un buen día, me quedé hasta sin cigarro Hoy no es un buen día, pero nada está perdido Hoy no es un buen día, ya no me siento vacío Es que estoy depresivo es que yo siento demasiado Porque mi sueño anhelado es ploma en la mitad del cráneo Estoy haciendo música que nadie va a escuchar Doy a luz la línea muerta, me torturan sin parar Es que estoy depresivo es que yo siento demasiado Porque mi sueño anhelado es ploma en la mitad del cráneo Estoy haciendo música que nadie va a escuchar Doy a luz la línea muerta, me torturan sin parar Doy a luz la línea muerta, me torturan sin parar Estoy conmigo, estoy enviando a luz la línea muerta, me torturan sin parar